¡Hola! ¿Cómo están? ¡Qué bien! Aquí andamos con otro bonito video y otro bonito juego, ¿verdad? Aquí los andamos divirtiendo en este lindo centro comercial. Este metro centro. Bueno, aquí andamos con a Jenny, ni a Daisy, la cangrejita, el buquito. Y estamos divirtiéndola hoy. Hemos venido en un rato de diversión. Si no miran a la niña Carlota es porque ella ahorita no se encuentra bien. Como pueden ver aquí seguimos con esto. Hola Jenny. Hola. ¿Cómo estás? Super bien. ¿Bien, bien? Bien, bien. ¿Y qué pasó con la estrellita? Divirtiéndome aquí. ¿Cómo? Divirtiéndome. Divirtiéndose. ¿Qué tal? Bien. ¿Y el buquito se los ha perdido ahora? El buquito anda ahorita en los juegos. Ah, bueno. Como pueden ver el buquito allá se anda divirtiendo con un montón de niños igual que él. Divirtiéndose en esos bonitos juegos. Bueno y como pueden ver, como les vuelvo a repetir a la niña Carlota quizás no la van a ver en este video. Porque está un poquito ella más de salud todavía. ¿Verdad? No se encuentra muy bien para andar saliendo. Bueno. Se le da gracias también a todos los suscriptores que los apoyan y que gracias porque no tomaron la mala noticia. Bueno, parte mala y otra cosa buena. Lo de la Evelyn. Le damos gracias a todos los suscriptores que los están apoyando. Que están dejando comentarios positivos y no negativos. Gracias. Gracias. Y que esperamos su apoyo. Y también a ella que la apoyen ahorita en estos momentos. ¿Van y a Jenny? Sí, espero que la apoyen. Y ella se siente algo penosa pero se ocupa de ir a la casa. Yo sé que a veces a ella, como se le puede saber, para ella no le gusta aparecer mucho en cámara. Ella es algo penosa, ¿verdad? En todos los sentidos, ¿no? En todos los sentidos es algo penosa. Pero ahí está pues echándole ganas. Niña Daisy, ¿qué piensa usted de todo eso? Yo creo que pienso que le doy gracias a los suscriptores, ¿verdad? Porque no han tomado algo malo de Evelyn, ¿verdad? Y dándole gracias por el apoyo que le están brindando a ella, a todos nosotros, ¿verdad? Porque es un bien, ¿verdad? Para todos nosotros que somos integrantes, ¿verdad? Y para ella apoyarla. Para que hayamos cierta responsabilidad, ¿verdad? Y cuenta con las cosas de nosotros. Y primeramente Dios, ¿verdad? Va a salir adelante. Yo siento que eso, como muchos suscriptores dicen, que no es una cosa de otro mundo. No, es normal. ¿Verdad que no, verdad? Primero Dios, como... Yo creo que van a tener el apoyo, como usted dice, de ustedes y de todos los suscriptores. Bueno, pero como ella... Hay veces uno le quiere decir que salgan los videos y a ella no le gusta, ¿verdad? No le gusta mucho a ella que le enfoque la cámara. Entonces, este... Tal vez la miran en algunos videos, en otros no, en otros sí, ¿verdad? Por el sistema del que ella tiene. Así, penosa, tímida. No tiene palabras para hacer esa impresión. Bueno, la verdad, señores suscriptores, que aquí andamos y estamos viendo todo, ¿verdad? No queremos que haga un... Algo que no se puede haberle dicho a ustedes. Como siempre les he dicho yo, personalmente, que ellas son humildes y no se les podía ocultar algo así. Porque... Así como ustedes les han dado la confianza de suscribirse a nuestro canal. Así, nosotros también tenemos que tenerles un respeto a todos. Y ustedes tienen que estar enterados de lo que les está pasando en este momento. Por ahí viene el Buquito. Buquito! Hola! ¿Anda jugando? Sí. Mireme. ¿A dónde anda usted? En los juegos. Sí. Ah! De verdad. Sí. ¿Les gusta bastante? Sí. Bueno. ¿Y va a seguir jugando? Sí. ¿Va a jugar? Pues vamos a ver. Vamos a grabarlo de aquí cuando ande jugando. Vamos a ver. Sí. Bueno, como pueden ver, allá ve el Buquito, miren. Subiéndose a los juegos de Metro Centro. Bueno, gracias suscriptores por todo. Y como les sigo diciendo. Tal vez no me pueden ver mucho en estos videos. Ni tampoco en otros. ¿Verdad? Porque mi trabajo no lo permite. Ahora me ha quedado un día libre. Y he venido con ellas tres. Y ahí el Buquito a disfrutar. Miren, allá ve el Buquito. Miren, allá ve el Buquito. Miren, allá ve el Buquito, Buquito. Ella se dejó ir el Buquito. Bueno, ¿y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más lo va a contar ni a Jenny? Miren, miren a ni a Jenny. Le gusta mostrar su manicure. Yo la oigo algo callada. Bueno, como pueden ver, aquí siempre estamos disfrutando nosotros. ¿Verdad? Y aquí, como pueden ver, la cangrejita. Ah, la estrellita, dicen. Va, lleva su cajita de pollo, pues. Y la niña Jenny también lleva su cajita feliz. Una cajita feliz para una niña. Miren. ¿Qué le regalaron, doña Jenny? Un muñequito. Un muñequito. Un chula de muñequito, ¿verdad? Miren lo que le regalaron por su cajita feliz. Me parece Jenny, pero. Ah, contento, ¿verdad? Sí. Vaya niña va a ver igual cabezón que yo. Ajá. Lo único que es, es bonito. Así. Bueno, pues sí, aquí seguimos, ¿verdad? Y como pueden ver, aquí con el Buquito. Miren el Buquito, ve. Buquito, ya se comió todo. Sí. Y le gusta comer a usted bastante. Sí. Qué bonito va Buquito. Sí. ¿Ya dejó de jugar? Sí. ¿Por qué? No me hacía aburrido. Estaba. Estaba muy aburrido. Ah, ¿y por qué estaba aburrido? No. Pero, miren, Buquito. Por ahí nosotros vimos que usted hizo un amigo, ¿verdad? Sí. Hizo un amiguito. ¿Encontró un amigo usted? Sí. Ah. Y jugó a José Miguelito. Ah, qué bueno. Bueno, aquí como pueden ver, ¿verdad? Aquí estamos disfrutando, aquí en este bonito centro comercial. Aquí pueden ver el juego donde el niño se anduvo divirtiendo un rato para él, ¿verdad? Para la cangrejita, la niña Jenny. Y como pueden ver, a la niña Daisy por ahí. Niña Daisy. Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo lo está pasando? Súper bien. ¿Bien, bien? Sí, porque ya gracias a mí ya comimos, ¿verdad? Ajá. Eh, pero no invitan, ¿verdad? ¿Cómo no? Invitamos a poder hacer una pizza caliente, como la que nosotros comimos, ¿verdad? ¿Va, que sí? Sí. Bueno, como podemos decir, le damos gracias a los suscriptores, como siempre les decimos, ¿verdad? Que gracias por apoyarlos, ¿verdad? A la cangrejita. Ajá. Y que les den like, que se suscriban, que les den... Comenten. Que les den unos buenos comentarios, unos malos igual. Nosotros agarramos de cualquier comentario, señores suscriptores. Gracias, se les agradece. ¿Va, que sí? Sí. ¿Te sentís contenta porque andas con tu mamá o no? Bien. ¿Va, que sí, verdad? 100% barcelonista es la estrellita. Claro que sí. Sí. Estamos viendo nosotros que andas acá, vieja, bonita camisa. En cambio, la niña Jenny anda una de... Salvador. De El Salvador. Y que es del AVE Nacional, de nuestro país. Ajá, nuestro pequeño país, el Pulgarcito de América, ¿verdad? Pero, está bueno que los divertamos por todo esto. Hector. ¿Va, que sí? Niña Carla. Ah, ¿cómo se acuerdan de la niña Carla, verdad? No, de verdad que hace falta la señora. Hace falta. Hace falta, esperamos. Esperamos primero Dios, ¿verdad? Que se encuentre un poco mejor ya de salud. Y entre poco la van a ver en videos. Hola. Hola. ¿Y usted por qué está seria, niña Daisy? Sí. No, pero nosotros no la vemos. Vamos a ver si la logramos ver. Ah, pero allá está. Va, allá está junto con el buquito, miren. Sí. Mi hijo aquí viene comiendo pollito. ¿Va que sí? Bueno, qué bonita diversión, ¿verdad? Sí. ¿Qué le va a decir a los suscriptores, niña Daisy? Pues yo le voy a ayudar a los mismos suscriptores para que se sigan suscribiendo, pero sigan apoyando. Porque contamos con su apoyo, ¿verdad? Un saludo para todos los suscriptores que los están viendo, ¿verdad? Y que... Especial a Don Ramón y a Don José. Eduardo. Ah, bueno. Buquito, ¿cómo le va a decir a los suscriptores? Están viendo que me den like. Vaya. Niña Estrellita. Ajá. ¿Qué le digo a los suscriptores? ¿Qué le damos así a los suscriptores? Ah, pues yo que se sigan suscribiendo, se los den like y que estén... Este... Bueno, de salud que Dios me los bendiga. A todos ahí. ¿Y a Jenny? Se los de en el like, en el comentario, en nuestro video, porque se siguen suscribiendo. Y... Saludos, bendiciones a todos los suscriptores. Y... 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 A ver, y... Pero ella no termina con ahí, señores suscriptores. Bueno, señores suscriptores, aquí como pueden ver, les damos gracias. Los despedimos de este bonito video. Viendo que el buquito está divirtiendo. Gracias por los likes, apóyanlos. Y buenos comentarios. Se les saluda. Muchas gracias. Y el buquito saboreando sus ricas, papita. Gracias.